Los clientes de una tienda comercial ingresan al establecimiento a razón de 4 clientes por cada 5 minutos. Si se elige al azar un intervalo de 2 minutos, hallar estas dos probabilidades. Primero tenemos que saber que distribución vamos a utilizar y para ello necesitamos la variable X. Para saber la variable X, leemos una de las dos preguntas. Por ejemplo, a ver la pregunta A. Ahí es la probabilidad que ingrese un cliente al establecimiento. Entonces la variable X sería número de clientes que ingresan al establecimiento. Siempre para hallar la variable X es buena práctica ver la pregunta porque a partir de ahí es más fácil obtenerla. Ahora, como X no puede tomar números decimales, entonces la distribución es una distribución discreta. Estas son las distribuciones discretas, hipergeométrica, binomial, Poisson, geométrica y binomial negativa. ¿Cuál de ellas vamos a utilizar? En la distribución hipergeométrica se necesita que la muestra haya sido extraída sin reemplazo, pero ello no me dicen el problema. En la distribución binomial necesitamos un tamaño de muestra. No tenemos tamaño de muestra. En la distribución de Poisson nos piden un parámetro de media, lo cual sí tenemos porque dice que ingresan al establecimiento a razón de 4 clientes por cada 5 minutos. De acá se va a sacar el parámetro de media. Así que ya tenemos nuestra distribución. Además, nuestra variable también coincide. Acá dice número de ocurrencias dentro de un intervalo. Acá, número de clientes que ingresan al establecimiento en un intervalo de 2 minutos. Eso vamos a colocar acá. Listo, entonces ya tenemos nuestra variable completa. No podría ser ni geométrica ni binomial negativa porque acá no hay ninguna probabilidad de éxito. ¿De acuerdo? Así que ya encontramos nuestra distribución. Acá tenemos la distribución de Poisson. Ahora vamos a hallar el parámetro lambda. La información era 4 clientes por cada 5 minutos. Así que colocamos por acá. 4 clientes. 5 minutos. ¿En qué intervalo necesitamos? En 2 minutos, ¿verdad? La pregunta es en 2 minutos. Así que colocamos minutos debajo de minutos. Y de acá va a salir el lambda. Acá coloco el lambda. Así que una regla de 3 simple. 2 por 4 sería 8. Igual. Ahora multiplicamos esta diagonal. Lambda por 5 sería 5 lambda. 5 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces ya tenemos lambda. Sería 8 sobre 5. Listo. Ahora vamos a plantear las preguntas. Primero la pregunta. ¿Qué dice? Hallar la probabilidad. La P de probabilidad. Que ingrese un cliente al establecimiento. O sea, exactamente un cliente. Así que colocamos X igual a 1. ¿Por qué X? Porque X es el número de clientes que ingresan al establecimiento en un intervalo de 2 minutos. O sea, que X es 1. Ahora la pregunta B. Probabilidad. Que ingresen al menos 2 clientes al establecimiento. ¿Qué significa al menos 2? Al menos 2 significa mayor o igual que 2. Al menos 2 es como decir como mínimo 2. ¿De acuerdo? Entonces estas son las probabilidades que vamos a hallar. Para hallar estas probabilidades con el programa necesitamos que aparezca o bien el signo igual o el menor igual. En la parte A ya aparece el igual así que ya está listo para entrar al programa. Pero todavía falta la parte B. Así que para que este símbolo cambie de dirección aplicamos el complemento. Es decir, 1 menos la probabilidad y acá el X. Ahora lo contrario de mayor o igual es el menor. Ahora el 2. Pero todavía falta que aparezca el menor igual. Así que como lo cambiamos, colocamos la probabilidad del X. Ahora, decir que es menor que 2 es lo mismo decir que es menor o igual que 1. ¿Verdad? Porque los menores a 2 es el 0 y el 1. Los menores o iguales que el 1 también es el 0 y el 1. Así que esto es lo que vamos a colocar. Aquí ya está abierto el programa R. Ahora vamos con la pregunta A. Dice la probabilidad de que X sea igual a 1. Siempre que nos digan igual en la probabilidad vamos a utilizar este comando. DBOYS. Primero se coloca el X y luego se coloca la media. Que sería lambda. Le vamos a poner lambda. Y ya está. En este orden. Si fuera menor o igual al principio en vez de la D pondríamos la P. ¿De acuerdo? En este caso va la D. El X, el número que está dentro de la probabilidad en la A es 1. Colocamos 1. El lambda que hemos hallado es 8 sobre 5. ¿Verdad? 8 sobre 5. Y ya tenemos el resultado ahí. Ahora en la parte B. En la parte B primero hay un 1 menos. Ahora probabilidad de X menor o igual. Como hay un menor o igual, en vez de la D ponemos la P. Ahora, ¿qué número está dentro de ese paréntesis? Está X menor o igual que 1. Así que también va 1 ahí. Y el lambda es el mismo. Y listo. Ya tenemos el resultado de la parte B también. Fin del ejercicio. Ya hemos hallado las probabilidades. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.